Te guapo es por el es presentado por Powermatic y Tidebond. Hoy vamos a construir esta mesa de comedor estilo moderno de mediados de siglo, inspirada en mi amigo Yuri Brickham. Comenzaré haciendo una plantilla de las patas en la madera contrachapada de un cuarto de pulgada. Con un inyecte de 15 grados a cada extremo las patas quedarán colocadas a 15 grados. Al interior de la pata se hace un corte cónico que aumenta el ángulo en 5 grados. Luego, uso la plantilla para seleccionar la sección de madera que usaré para la pata. Al mismo tiempo, aprovecho en cortar los travesaños cortos y largos. Así he dado todo lo posible por no cortar la albura. Me gusta usar la albura de vez en cuando, pero estoy buscando que se vea por todos lados en esta pieza. Cada componente se corta en la sierra de cinta. Y se recorta en casi a la medida en la sierra de corte. Primero, centrémonos en las patas. Las fresaremos para que queden planas y cuadradas. La parte inferior de la pata se recorta a 15 grados. Luego, podemos usar la plantilla para ubicar dónde parar. Y esto nos permite recortar la parte superior de la pata al mismo ángulo de 15 grados. El borde cónico interior de la pata todavía necesita ser recortado a la perfección. Y para eso haré una plantilla cónica simple. Usando una plantilla como referencia en una pieza de media pulgada, fijaré unas tiras de madera contrachapada como topes. Las patas deberán encajar en su lugar. Y para asegurar aún más las patas, usaré el truco de la cinta azul y pegamento sea. Ahora puedo hacer el corte cónico fácilmente. Ahora hagamos los travesaños. Los fresaremos para que sean planos y cuadrados y luego las cepillaremos al grosor requerido. Los travesaños en realidad serán un poco más delgados que las patas, lo que permitirá un derrame de un cuarto de pulgada. Corto los travesaños largos a tres pulgadas y media de ancho. Los travesaños cortos se recortan un poco más anchos considerando que se colocarán a cierto ángulo y se le harán cortes biselados. Lo entenderán más tarde. Los extremos de los travesaños largos necesitan un corte en inmigrante que coincida con el ángulo interior de las patas, lo que sería 20 grados. Los travesaños cortos tendrán un corte estándar de 90 grados. Voy a usar la fresadora de espiga Domino para armar esto, así que pondré unas nuarcas en mi plantilla para transferir la ubicación de las juntas a las patas y los travesaños largos. Las patas y los travesaños largos quedan alineados en el interior con un derrame de un cuarto de pulgada en el exterior, así que usaremos la máquina Domino en las cadas internas. Hagamos una pequeña prueba de montaje, solo para asegurar de que no se haya pasado nada. Colocar los travesaños cortos es un poco más difícil. Alinearé uno de los travesaños en el ángulo apropiado con el derrame de un cuarto de pulgada que queremos y trazaré una línea en la parte superior para recordar la dirección del bisel. Luego puedo usar la escuadra corrediza para fijar el ángulo exacto. Ese ángulo se transfiere a la sierra de mesa y se hacen los cortes de bisel en los bordes superiores e inferiores de los travesaños cortos. Por cierto, esta es la razón por la cual los travesaños cortos inicialmente se cortaron más anchos que los laterales. Los cortes de bisel reducen el ancho. Con la línea central dibujada en el travesaño y con los travesaños dejando un derrame de un cuarto de pulgada, puedo transferir la línea central a la pata. Esa es la línea que necesito para colocar el top en el Domino. Las otras líneas las marcaré en dos pequeñas plantillas ya que hice, una para las patas y otra para los travesaños. Por lo general, solo uso un cuadrado ajustable para este tipo de cosas. Pero cuando trabajas con biseles, las cosas pueden ponerse difíciles. Sé que muchas personas se ponen nerviosas cuando ven que alguien usa la máquina Domino. Después de todo, es como carpintería en modo fácil. Pero no hay nada que pueda hacer con una máquina Domino que no se pueda hacer con un enrutador y un poco de previsión. El Domino me ahorra uno o dos días de trabajo adicional y logra que esta mesa llegue a la casa de Jason mucho más rápido. El top en la máquina Domino se sube para hacer los cortes en las patas. Solo hay que usar la línea trazada antes para alinear lo necesario. Veamos cómo lo hemos hecho. No está mal. Ahora, arreglemos un poco las piernas. Hagamos un bisel cónico en las cuatro esquinas. Empezamos ancho en la parte inferior y luego lo estrechamos a nada en la parte superior. Con la mesa de sierra de cinta a 45 grados, lo que da un poco de miedo, haré un corte casi a medida y a mano alzada para eliminar el volumen extra. Luego uso una garlopa para limpiarlo y cepillarlo hasta aparejarlo con las líneas. Recibo muchas preguntas sobre por qué inclino la garlopa. Al cepillar una superficie rugosa como esta, inclinarla me permite trabajar más rápido y aplicar más fuerza al reducir la cantidad de suela en contacto con la madera. El ángulo de inclinación también tiende a dejar un corte más limpio. También he recibido muchas preguntas sobre la elegante decoración en mi muñeca. No, no tengo una partida de bolos después del trabajo. De hecho, me tocó tener tendinitis. Se supone que debo descansar la muñeca, pero ya ven lo bien que obedezco al médico. Dado que los travesaños cortos se colocarán a cierto ángulo y el viser que cortamos crea una esquina aún más precisa de lo habitual, decidí agregar un chaflán adicional para reducir la posibilidad de que una de mis sobrinas choque su linda cabecita. Ahora lijaremos un poco. Lijaré todas las superficies con una lija de 180 mientras suavizo todos los bordes expuestos. Para el pegado, necesitaré algunos bruques angulados que contrarresten el ángulo de las patas, así que cortaré la madera sobrante. El pegado en sí mismo es bastante sencillo. Se aplica pegamento en las mortajas y en las espigas. Y con un poco de presión de sujeción, se une todo. Después de pegar los travesaños largos, se pueden agregar los travesaños cortos para completar la base. Miren lo que logramos. Y aquí tenemos una inusual vista de dos machos de su especie, decidiendo si aquella cosa de color marrón se puede comer. No se puede comer, pero resulta ideal para la superficie de una mesa. Estamos seleccionando las mejores secciones de cada tabla que midan 72 pulgadas, tratando de evitar la albura en la medida de lo posible. Se cepillan todos los lados de cada tabla. Después se pueden pasar las tablas por la regresadora. Esta es muy ancha, lo cual es bueno porque hay muchas partes irregulares que cortar. Luego de recortar los cantos, podemos ensamblar las tablas para ver cómo vamos. Quiero cepillar todos los bordes una vez más antes de pegarlos. Por eso me gusta tener al menos un borde extra de un cuarto de pulgada cuando llego a esta parte del proyecto. Ya con las tablas juntas y en posición, trazo líneas para hacer algunas mortajas. En realidad no se necesitan mortajas para darle más resistencia a la mesa, pero me harán la vida más fácil en cuanto a la alineación. A veces pongo pegamento en ambos bordes y a veces solo en uno. Si solo pones pegamento en un borde, asegúrate de hacerlo generosamente. Quieres ver que el exceso del pegamento se salga al aplicar presión con las abrazaderas. Para ayudar a equilibrar la presión y mantener la parte superior plana, coloco algunas abrazaderas en la dirección opuesta. Mira esa bonita línea de pegamento extra. Hay algunas grietas y nudos que rellenar, así que usaré un poco de resina epoxi y agregaré un tinte de color marrón oscuro. Para la grieta, usaremos cinta azul para evitar hacer muchas manchas. Al calentar la resina, se vuelve menos viscosa y es más probable de que se filtre por la grieta a un nivel más profundo. Con un poco de succión desde abajo, se puede hacer que se filtre aún más. Y esta, mis amigos, es mi única contribución al mundo de las mesas con efecto del río de resina epóxica. Una vez que la resina se seca, se raspa lo que sobra y así la superficie está lista para el acabado preparatorio. Usaré un raspador de gabinete para retirar el pegamento a cualquier punto elevado. Y luego continuaré con un lijado completo. Los extremos de la superficie de la mesa se cuadran con la sierra de incisión. La parte superior es de por sí demasiado gruesa, así que para darle la apariencia de una superficie más delgada, pero manteniendo el grosor que queremos. Agregaré un bisel poco profundo de media pulgada de profundidad por 5 pulgadas de ancho a todo el perímetro. Si tuviera una cepilladora eléctrica, la usaría. Pero no la tengo, así que estoy usando una amoladora angular con un disco detallado para eliminar el volumen sobrante. Luego usaré la garropa para rebajar partes elevadas y emparejar el borde con la línea. Ahora puedo usar una lijadora de banda para limpiar el resto del bisel. Después, con una lijadora de órbita refino la superficie. Esto es mucho trabajo para un detalle secundario, pero es una de esas cosas que a las personas en serio les gusta cuando lo ven. No sé si vale la pena el esfuerzo. Terminaré la parte superior con una redondeada de un octavo de pulgada. A pesar de que planeé usar un acabado a base de aceite, y ya que el aceite en realidad no levanta mucho las vetas, humedezco la superficie solo para asegurar de que sea lo más suave posible. Y finalmente, aplicaremos el aceite de cera dura. Siempre admire cómo una gente puede aplicar esto con movimientos tan suaves y elegantes. Mi método se parece mucho más al de un borracho en un mar tratando de limpiar su propio vómito. Pero lo que importa es que logro aplicar el aceite en la madera, que es lo que buscamos. Lo que estoy usando aquí es un acabado de color nogal. Normalmente no agregaría color al nogal, pero me sobró bastante de un proyecto de pisos que hice en mi casa. Así que esta fue una buena oportunidad para usarlo. Y realmente no va a cambiar tanto el color. Pero tal vez evitará que el color no se aclare mucho, lo cual es algo que sucede con el tiempo. Para la base, aplicaré el acabado a mano. Para fijar la parte superior a la base, usaré las arandelas para travesaños de AC. Son geniales. Simplemente usé una broca Forstner para fijarlas en los travesaños con un tornillo. Luego se inserta otro tornillo por debajo de la superficie de la mesa. La forma de las arandelas permite que la superficie de la mesa se expanda y se contralla manteniendo la sujeta de forma segura a la base. Me tomaré unos minutos entrando a la parte superior y luego uniéndola a la base. Y esto, amigos, es una mesa de comedor. Pide 30 pulgadas de alto y tiene muchos pequeños detalles y líneas interesantes que puedes descubrir si te dedicas a inspeccionarla. Creo que a Jey y a su familia realmente les va a encantar. Por cierto, si eres fanático de los muebles modernos de mediados de siglo y de Jory Brigham, mira su video de cómo construir la silla hante en el gremio de Dawg Whisperer. Jory tiene un maravilloso ojo para el diseño y nos enseña todos sus consejos y trucos para hacer esta hermosa silla. La pueden encontrar disponible en el gremio de Dawg Whisperer. Nos vemos.